¿Qué tal? De nueva cuenta aquí en su programa Consejero Empresarial. Mi nombre es Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Ahora va a ser una cápsula muy breve, pero no por breve quiere decir que intrascendental, porque al contrario, pues estamos hablando de que viene una propuesta de reformas al paquete económico que se presentó el día 8 de septiembre por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados respecto a una reforma que es atinente tanto a la ley de IVA, muy específico, pero con sus efectos también hacia la ley de impuestos sobre la renta. Estoy hablando sobre el tema de la subcontratación de personal, que bueno, pues desde que se instituyó estos servicios, existen obviamente empresas, que pues no hago mención por no hacer publicidad, obviamente, que realizan esta práctica de una manera adecuada, o sea, definitivamente es necesaria la subcontratación, pues servicios de limpieza, de seguridad, quizás en algunas ocasiones de apoyo en logística de transporte, no lo sé, mientras tanto respetemos la ley federal del trabajo. Que por ahí se está trabajando también en la Comisión del Trabajo del Senado de la República, pues la reforma respectiva a esta ley, porque también dentro de las malas prácticas estaba, pues que a través del outsourcing se burlaba la obligación del pago de reparto de utilidades, y bueno, esta iniciativa, pues pretende abatirlo, ya con una estrategia que obviamente quien sea el beneficiario, pues de acuerdo a su base grabable, pues tendrá que enterarle al patrón, en este caso la empresa de subcontratación, la parte correspondiente que se determine de su base grabable. Ya esto es decir que, pues en el mes de mayo, pues mayo y junio, pues dependiendo si es persona moral o persona física, el cliente, el beneficiario del servicio, recibirá una factura por parte de la outsourcing, que equivaldrá al monto que se le envíe, como parte del reparto de utilidades que le correspondería a esas personas que prestaron el servicio a través de este esquema, de haber estado trabajando directamente para ellos. Es un tema muy interesante porque, pues bueno, es un derecho constitucional, es un derecho laboral que se tiene que respetar, y por muchos años, pues fue uno de los factores por el cual siempre se buscó el outsourcing para tratar de escabuir o evadir esta responsabilidad. Y bueno, pues el SAT en diversos anuncios en redes sociales, pues nos hace saber algo que todos ya conocíamos. Para el SAT, desde 2017, fue muy marcado el hecho de la existencia de muchas empresas con este giro, insisto, no todas, pero varias, que con el juego del IVA, pues ellos cobraban, pues de tus servicios de subcontracción personal, más seguridad social, más prestaciones de seguridad social, más X cosa que le corresponda de acuerdo a los contratos colectivos o de acuerdo a los contratos individuales, pues son 100 mil pesos y te cobro el IVA, 16 pesos, 16 mil pesos, perdón. Entonces, pues bueno, el cliente se acreditaba el IVA y pues la persona, el outsourcing, pues hacía sus maniobras para pues hacer una, tratárselo de quedar pues con una mala práctica de compra de facturas. Digo, pues todos lo sabemos, digo, no es nada nuevo. Entonces, pues esto propició que pues desde 2014 pudiese establecer el aplicativo para que para efectos de impuestos sobre la renta, de acuerdo al artículo 27, fracción quinta, podré equivocar, porque pues estoy haciéndolo ahorita en vivo y pues sin la ley, pues trato de referirme en algunas ocasiones, algunos artículos, pues estableció pues que tendrá que subir la información por parte del outsourcing o la subcontratista, la información de que se está dando cumplimiento cabal a las obligaciones en materia de seguridad social. Bueno, me regreso a la iniciativa. Se propone agregar una fracción cuarta al artículo 1A de la ley de IVA para establecer que los servicios de subcontratación de personal, el cliente tenga que retener el total del IVA y este se sujetará a la mecánica que la misma ley establece para su acreditamiento. Es decir, podrás acreditar ese IVA que viene por subcontratación hasta el mes en que llegas a hacer el pago. De esa manera, pues se está cuidando que se dé el acreditamiento, pero que en las arcas públicas caiga vía retención el flujo del IVA trasladado. Mecánica del... o más bien la función por la cual se crean las retenciones. Bien. Y pues el efecto para... Bueno, trata de... Ya viendo esto, pues ya también se propone pues eliminar dentro de la iniciativa se señala la información que se mandaba de acuerdo a la fracción segunda del artículo quinto y fracción octava del 32 de la ley de IVA puesto con esto que ya queda cubierto. Pero, pues hay que tener en cuenta que para efectos de ICR ahora sí es lo que les digo que no nomás aunque se refiere a IVA también le ataña este impuesto. Es el hecho, recordemos, que si la actividad por la cual estoy haciendo donde estoy tomando una operación que es una deducción autorizada pero por alguna ley se establece alguna retención y esta no se entera pues bueno aquí tendrá que demostrar tendrá que enterarse para que sea plenamente acreditable digo, plenamente deducible. ¿Sí? Y pues que no se nos pase que también tenemos que bueno pues son de los esquemas reportables con el... también con el novedoso indicio de la puesta en marcha del artículo 199 de dar a conocer las planeaciones fiscales tanto quien la propone como quien es el beneficiario y pues bueno expone en su fracción quinta este tipo de prácticas que tendremos que que dar a luz si lo llevamos a cabo con algún cliente. Bueno, les recuerdo pues todo esto pues ahorita apenas se está iniciando apenas se soltó el balón vamos a ver qué es lo que sucede lo que sí es seguro pues es lo que le platico de la Comisión del Trabajo del Senado de la República este cambio ya está más que más que cantado y sobre todo ya tenía mucho tiempo y pues este tema también de esta iniciativa para efectos de esta adición de la fracción cuarta del 1A pues ya ya es una también es una iniciativa que bueno está en su proceso proceso de discusión habrá que seguir todo lo que nos le falte para que siga y pues ver qué es qué es y cómo queda es perfectible definitivamente como cualquier cosa que haga el ser humano es necesaria indiscutiblemente yo me quejo de algunas cosas si en este caso no me puedo quejar es una práctica que debemos de regular no debemos de acabar porque si queremos ser un país competitivo pues debemos de tener este tipo de figuras simplemente reguladas punto no hay más si hay excesos ya hablaré en las próximas cápsulas hablaré sobre lo que viene de fiscalización pues si es donde ya no me agrada ya es donde si digo aquí no hay que aplaudir aquí hay que ponerse a trabajar ya tienen las herramientas tiene una plataforma inteligente el SAT trabaja con una serie de algoritmos muy interesantes que obviamente ya los estamos viendo en plena función bueno pues con esto nuevamente ya con esto me despido solamente como siempre solo me resta pues primeramente otra vez felicitar al capítulo occidente de ilustre nacional colegio de abogados de méxico presidido por el doctor domingo ruiz lópez que llevó a cabo el día de hoy 24 de septiembre en el curso de reformas fiscales 2020 con un éxito total en segundo pues hacerle la invitación del día 10 al 12 de octubre a la convención anual de ANAFINET que se llevará a cabo en Oaxaca sin duda también va a ser un éxito siempre son gente con alta disponibilidad y disposición es lo que me encanta de esta agrupación quienes la encabezan y la conforman y andan golpeándole de verdad es gente son fiscalistas que también luchan por una difusión hay que hay que estar presente con ellos y bien simplemente ahora viene a redes sociales acuérdense pues somos una revista impresa somos la revista consejera empresarial tenemos nuestro portal que estamos con ya un millón novecientas ochenta y tantas mil visitas en año ocho meses afortunadamente ya tenemos un tráfico de diez mil personas aproximadamente diarias de entrada y salida no puedo decir el número exacto porque simplemente es una estimativa de entrada y salida en la plataforma que es www.coem.mx les recuerdo suscribirse a esta plataforma porque ya viene fiscalística tijuana en el mes de noviembre en diciembre va a ser en guadalajara y daremos la sorpresa próximamente para mérida y quienes estén suscritos van a tener van a tener un descuento adicional del diez por ciento así del precio que esté más sin importar que esté en pronto pago pago temprano ese es un diez por ciento adicional de lo que ya esté así que le va a servir entonces suscribas este portal es totalmente gratis la cultura fiscal se difunde gratis por otro lado está el negocio definitivamente porque esto pues tiene sus costos y hay que hacer que esto siga funcionando también les pedimos que nos sigan en redes en nuestras redes sociales en facebook búsquenos como consejero empresarial en twitter como rcemx en instagram como consejero empresarial y pues bueno pues esto que estamos inaugurando estamos trabajando es una temporada piloto de versión podcast ya estamos ya estamos autorizados y formamos parte de la comunidad de podcaster de itunes para la versión para la plataforma ios para apple y estamos con este ibox que es para la plataforma android una de las más importantes y estamos en espera todavía de spotify espero que en algún tiempecito más un par de semanas ya pueda decir estoy feliz porque ya estamos también en spotify una de las más grandes plataformas de podcast y esta versión pues bueno insisto esta es la tendencia el audio nos facilita a todos ya sea en el tráfico o ya haciendo actividades físicas que les invito hagan ejercicio por su salud bien pues ahora sí me despido y acuérdense síganos o vamos por ustedes nos vemos en la próxima y y y y y